El desorden no es inofensivo, trae frutos destructivos y demoledores En todas las áreas en las que estemos desordenados vamos a estar vacíos de Dios La gente inventa y acomoda el Evangelio para esconder o permitirse ciertos desórdenes Génesis 1, 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Qué interesante que la Biblia hable de que la tierra estaba desordenada y vacía Dios no crea nada desordenado ¿Por qué dice que estaba desordenada? ¿Por qué dice que estaba vacía? La Biblia arranca con la frase En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y después hace una descripción más detallada de cómo fueron los diferentes días de la creación Y si usted observa en los demás versículos de este capítulo 1 de Génesis Dice que cuando el Señor creaba una parte de su plan Miraba y vio el Señor que era bueno Y después hacía lo siguiente Y después dice y vio el Señor Y vio Jehová que era bueno lo que había hecho Y así supervisa varias veces Hasta el final donde dice vio que era muy bueno En gran manera bueno lo que había hecho ¿Por qué describe la tierra como desordenada y vacía? No hay una certeza bíblica al respecto Pero la mayoría de los estudiosos bíblicos Y de los que profundizan la teología Afirman que seguramente Se refiere a la caída de Satanás sobre la tierra Si usted lee en Génesis Perdón, si usted lee la escritura Cuando describe al diablo En Zacarías dice Eras perfecto en todos tus caminos A ver si lo tengo por acá Perdón, es aquí el 28 Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Lo arrancó a Lucifer Cuando hubo ese problema de rebeldía en él Y dos versículos más adelante dice Yo te echaré a la tierra Así que lo sacó del cielo Acto número uno Lo echó a la tierra Acto número dos Tal vez la tierra no estaba creada Cuando él estaba Se generó el primer pecado del universo Digamos Que fue la rebeldía de él ¿Qué quiere decir Que la tierra estaba desordenada y vacía? Yo creo que es la consecuencia Es posible que sea la consecuencia del diablo Caído sobre la tierra Pero ¿A qué se refiere con vacía? ¿A qué se refiere desordenada? ¿Saben? Donde el diablo entra Entra el desorden Yo creo que la tierra número uno Estaba vacía de Dios No había contacto Dice que el espíritu se movía Se movía Pero no estaba en contacto con la tierra Estaba vacía de Dios Y estaba desordenada El desorden se Se generó En el primer pecado El pecado trae desorden El desorden trae pecado Cuando Lucifer pecó Cometió un desorden Estableció un desorden en el cielo Porque Lo que era perfecto Se desordenó Y ahora Había imperfección Adentro de la perfección Él fue creado Como un ángel de luz Perfecto en todos sus caminos Dice que Tenía una belleza Sobrenatural Ese Ese querubín Pero dice Pero La El esplendor Que tenías Y tu belleza Corrompió tu corazón Eso es porque Entró desorden Adentro de él Y él trajo desorden En el mundo espiritual Un tercio de los ángeles Se desordenaron Desconocieron La autoridad de Dios Y quedaron fuera Así que Ese Este Ese 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 caos De la rebelión Trajo desorden A la tierra Y ese desorden Todavía se mantiene hoy Y luego El diablo Quiso traer Ese desorden A la humanidad La creación de Dios Y se presenta Como una serpiente Para atentar A Eva Y a Adán A rebelarse Contra Dios No a comer No a rebelarse Porque le dijo Si comes esto Vas a ser como Dios Me voy a independizar Yo está ahí Yo estoy acá Él me hizo Pero acá me están ofreciendo En que yo también Me pare Y sea igual Igual Desorden Desorden Hubo desorden Por todas partes En el cielo Hubo desorden Cuando se perdió La perfección Cuando se mezcló Lo bueno y lo humano El cielo era perfecto El ángel Que tenía encargada La adoración Era perfecto Pero ahora Se había ensuciado Se había Podrido Corrompido Por dentro Pero Dios Resolvió eso Inmediatamente Lo expulsó Perfecto Eras en todos Tus caminos Hasta que se halló En ti Maldad Dice Te eché Del monte De Dios Después Quiso traer Ese desorden A los humanos Con la tentación Y después Quiso traer Ese desorden A la tierra Por eso la tierra Estaba desordenada Y cuando algo está Desordenado Está vacío De Dios Y que pasó En la tierra Se empezó a notar El desorden Que se nota Hasta hoy Son las cosas Que están fuera Del orden Bíblico Dios por ejemplo Dice Dile al justo Que le irá bien Y enseña El que hace maldad Y es impío Tendrá su castigo Sin embargo La tierra Está desordenada Y a veces El justo Trabaja Se esfuerza Tiene un corazón Noble Y le va mal Y El otro Que hace Maldades Por ahí Está disfrutando De una mansión Frente a una bahía Con una piscina Y habla por teléfono Mientras vende Sus maldades Por lo menos Así se ve En la película Y en la otra cuadra Hay alguien De corazón Noble Que se esfuerza De la mañana A la noche Que tiene buenas Intenciones Y tal vez Apenas puede comer El desorden Del diablo Entró acá Por eso Dios dice Tan insistentemente Digan Venga tu reino Señor Trae tu orden Aquí a la tierra ¿Cuántos entienden Que Dios va a hacer eso? Desde que hay Desorden aquí Hay gente buena Sufriendo injustamente Personas que no le hicieron Mal a nadie Y que están viviendo Bajo opresión O bajo esclavitud El desorden De la tierra Es desgarrador Niños abandonados Niños maltratados ¿Qué mal hicieron? Ninguno ¿Y por qué le toca eso? Porque está fuera de orden La tierra está fuera de orden Si entramos a una Sala de oncología infantil Y miras esos nenitos Inocentes Ahí Dices Señor ¿Qué pasa? Y ese desorden Nos afecta Aún a nosotros Los cristianos Por eso es que Tenemos que hacer guerra Para no ser afectados Por el desorden Yo tengo un familiar Que es bueno Y está internado Sufriendo Y es la persona Más noble del mundo Y somos cristianos ¿Qué pasó? Es que el desorden Y el caos Están en guerra Contra el orden ¿Por qué Señor Hay gente buena Pasando hambre? Eso no es culpa de Dios Ese es el desorden Que entra a este mundo El desorden La gente idolatrando Aplaudiendo Y ovacionando Personas sin valores Personas que tienen maldad Personas que hacen En el espectáculo En la política En donde sea A veces los ídolos humanos Son personas Que no deberían ser ídolos Hay un desorden fuerte Con razón La palabra dice En la primera carta de Juan Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno ¿Sabe qué? El infierno Todo el tiempo Quiere imponer Ese desorden En el mundo Que lo hace Pero también Lo quiere traer Sobre usted Y sobre mí Y sobre los cristianos Él quiere establecer Desorden Porque si estamos Desordenados Estamos vacíos El Señor cuenta Cómo funciona El reino De Dios El llamado De Dios Es genuino La obra De Cristo En los cielos Es pura La salvación Y la gracia Son perfectos Y vinieron De Dios Sin embargo La iglesia Es imperfecta Sin embargo No puedes decir Mira ese va a la iglesia Confío ciegamente Porque el enemigo Quiere traer desorden ¿Sabe cómo lo grafica El Señor? Lo cuenta En una parábola Dice que Jesús Hablaba con los discípulos Y les refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Es el labrador El padre Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Desorden Cuando el desorden Quiere entrar Trata de venir Escondido Viene disimulado Para que usted No se dé cuenta Entonces La estrategia Del diablo Es llevar Llevarnos A desordenarnos Por áreas Hay áreas En las que estamos bien Pero hay otras En las que estamos Desordenados ¿Se entiende o no? Ah yo estoy bendecido Soy un hijo de Dios Estoy ordenado En la economía Pero estoy Desordenado En mi relación Matrimonial Me congrego Soy fiel Los domingos Pero fallo En mi trabajo Le falto Los lunes Tuve que servir Al Señor Hasta tarde Le fallo En el trabajo En el cumplimiento En la puntualidad Oro al Señor Oh Dios amado Pero le grito A mis vecinos O al que me hice Una mala maniobra Con la moto Delante A veces puedo ser Un eficiente Ganador De almas Pero soy Irrespetuoso Con los otros Cristianos No sé Allá hay uno Que predica Todo el mundo Pero no paga Sus deudas Ah entonces No está bien Que predique No está bien Que enseñe Claro que está Pero tenemos Que estar ordenados El diablo Quiere traer Desorden Yo sé Que usted Es una persona Perfectamente Ordenada Pero su vecino No tanto Háganme un favor Y decir Ah ¿Y sabes Lo que pasa? En todas Las áreas En las que Estemos Desordenados Vamos a estar Vacíos De Dios Dios No va A suplir Lo que te dijo Cuando estás Aceptando El desorden Del infierno Sobre un área De tu vida Por eso Hay cristianos Que dicen Señor Te estoy pidiendo Sobre esto Y no lo recibo Señor Te estoy pidiendo Que bendiga Mi economía Y he visto Te escucho Los testimonios En el culto Que son maravillosos Como estás bendiciendo A la gente ¿Qué pasa conmigo? Y un ángel Te ayuda Te sopla El oído Desorden Señor ¿Por qué? Desorden No esperes Que Dios Te conteste Y entonces Parte del desorden Es alterar El evangelio Muchas veces Dice No recibas Ningún otro evangelio Que el que han aprendido El que han oído Y sabe que Los que son O hemos sido Afectados Por el desorden Vamos ajustando La palabra Para que se acomode A nuestro desorden Si no Pero el Señor Me entiende Yo no diezmo Porque sabe Que estoy un poco Ajustado Y entonces Este me conviene Porque si Porque no No, no, no El evangelio es uno Yo sé que Que Suelo contar Lo que me pasó Con un hombre Que Vino a decir Me quiero hablar Acerca de mi relación Con mi esposa ¿Cuántos años Hace que están juntos? 38 Bien ¿Y cuál es tu tema? Que pastor Yo no me siento bien No me siento feliz Yo estoy orando Para que Dios Me confirme Si es su voluntad Que yo me haya casado Con ella Te atrasaste un poco Le dije La gente inventa Y acomoda El evangelio Para esconder O O Permitirse Ciertos desórdenes No estoy hablando De legalismo Pla, pla, pla No, no somos perfectos Y no vamos a ser Perfectos El tema es Lo que vos aceptas En tu corazón Todos estamos Peleando Hacia la santidad Todos estamos Peleando Con áreas débiles De nuestras vidas Pero lo que Dios Está esperando Es que cada vez Vayamos mejorando un poco Que nos comparemos Con lo que éramos Hace dos años Cinco años Y que nos veamos Dentro de un año Dos años Y estemos cada vez mejor Porque estamos Peleando hacia la pureza Estamos tratando De ser cada vez Como Cristo En mi meta Allá adelante Está la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Si mi debilidad Es la fe Un día Tengo que llegar A tener la fe Que tenía Él Como Pablo dijo Ahora lo que vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios La estatura Esa ya es mía Vamos creciendo En santidad Vamos creciendo En orden Vamos creciendo En muchas cosas Y saben Que creo Que la mayoría De nosotros Tenemos algún desorden O más pequeño O más grande Y eso nos impide Disfrutar La plenitud De todas Las promesas De Dios Y de todas Las bendiciones Del cielo Pero el Señor No sabía eso Claro que si Le leo un ejemplo Bíblico Primero de Corintios 5 Más bien Os escribí Que no se enjunten Con ninguno Que Dos puntos Llamándose hermano Es fornicario Avaro Idólatra Malediciente Borracho O ladrón Pero puede haber Un ladrón Que se dice Yo soy hermano Puede haber Un borracho Que diga Yo soy cristiano Puede haber Alguien que Hacerte La avaricia Que maldiga Con su boca Sí pero yo voy A leer Sí hay un montón Porque el diablo Sembró cizaña Para traer Desorden A la iglesia Y para traer Desorden Adentro de cada Cristiano Y hasta donde Usted tolere El desorden Es hasta donde El diablo Va a tener Derecho A establecer Sus obras Aunque el hijo De Dios Vino para Deshacer Las obras Del diablo Dice la palabra Que el ladrón Vino para matar Hurtar Y destruir Pero yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Porque para esto Apareció el hijo De Dios Sigue diciendo En el mismo texto Para deshacer Las obras Del diablo Y sabemos Que aquel Que es de Dios No practica El pecado Porque aquel Que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca El cristiano Que está en orden Es intocable Para el diablo El cristiano Que está en orden Nunca será derribado El cristiano Que está en orden Va a vivir La plenitud De las promesas De Dios Pablo le escribe A Timoteo Y le dice Timo Vienen Tiempos difíciles Complicaditos Porque en los últimos Tiempos Que son ahora Habrá personas Sin afecto natural Implacables Mentirosos Crueles Aborrecedores De lo bueno O sea Nace Mugre Quiero lo malo Traidores Impetuosos Amadores De los deleites Más que de Dios Pero lo fuerte Que dice Ojo Se van a esconder Bajo Piel de cordero Se van a disfrazar De ovejas Dice Tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De la piedad A estos Evítalos Está hablando De personas Que se portan Como cristianos A veces Cantan Como cristianos Se sientan En sillas Donde se sientan Los cristianos Cuando vienen A adorar Pero por dentro Está diciendo No vale la pena Ser tan buena gente Al final Dice Tendrán Apariencia De piedad Pero adentro De ellos Ellos niegan La eficacia De la piedad No vale la pena Ser bueno Yo he aprendido En la vida Que acá Hay que hacer Puré a los otros Si yo quiero Tener una victoria Tengo que aprender A que Una vez Uno se puede Dicen Mirá Yo soy cristiano Pero no ganso Manso Pero no ganso Está bien La Biblia dice Que seamos astutos Pero algunos Dicen Si yo vivo La vida cristiana Como Dios me enseña Me voy a morir De hambre Y me van a pasar Todo por arriba Es que la Biblia dice Aquel que quiera Ganar su vida La perderá Pero el que entrega Su vida Por causa de mí Este la hallará Y va a haber La victoria del cielo Aplicada sobre su vida No el nombre De Jesucristo Quiero decirte Que en lo personal El diablo Todo el tiempo Está queriendo Sembrar desorden En tu vida Para que coseches Los frutos Del desorden Cuando el Señor Habla de los falsos profetas Por ejemplo Dice Cuídense de los falsos profetas Que vienen a ustedes Vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces ¿Sabes cómo termina? Por su fruto Lo conoceréis Lo que está cosechando Es lo que es por dentro Quiero decirte que El diablo Cuando trae desorden Es para que coseches Los frutos del desorden ¿Cuáles son? Injusticias Amarguras Fracasos Derrotas Derrotas Distanciamiento De Dios El desorden Te distancia De Dios Te quita Las victorias Desactiva Versículos Como Vivo siempre En triunfo En Cristo Jesús Ellos viven Siempre en triunfo Yo tengo De cascotazo En cascotazo Son frutos Del desorden El desorden No es inofensivo Trae frutos Destructivos Y demoledores Le da una Una directiva El Señor Al profeta Jeremías Por lo tanto Así le dijo Jehová Si te convirtieres Tú Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Será como mi boca Escuche Dios le dijo Si te convertís Punto Cambia tu vida Volvete al Señor Ustedes ¿Cuántos están Convertidos acá? Aleluya Si te convirtieres Número uno Yo te restauraré El diablo te robó Muchas cosas Pero Dios te las va A volver a traer Cuando te convertís Y te acercas Al Señor Aleluya Créale Créale Segundo Y delante de mí Estarás Aquellos que quitan Del medio El desorden Van a caminar En la presencia De Dios Y el diablo No te puede tocar Porque sacaste Afuera el desorden Y si ¿Cuántos saben Que no son perfectos? ¿Y qué hacemos? ¿Y ya soy así? ¿Qué voy a hacer? No, no Dice Y si Entre sacares Lo precioso De lo vil ¿Qué es eso? Una selección Una Un trabajo De De selección De separación Si entre sacares Lo precioso De lo vil Porque el diablo Te dice No, mira Vos tenés una unción bárbara Y tenés una elocuencia Y los dones Que Dios te dio Son maravillosos Todo precioso Y Dios dice Sí, está ahí Pero adentro Hay cosas que son viles Sacalas Entre sacalas Si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Cuando venís al Señor Te restaura Cuando Quitás el desorden Vas a estar Delante de Dios Y si sos capaz De seguir Perfeccionándote Y enfrentar Los desórdenes Que Dios Te vaya mostrando Serás como La boca de Dios Le dirás A un enfermo Te sanás Y se sana Le dirás A tu negocio Vas a funcionar Y funciona Le vas a decir A alguien Dios tiene una bendición Y se va a activar Porque tu boca Se llena de autoridad Los que están En orden Están llenos De la autoridad De Dios Y después le dice Para no errarle Conviértanse ellos A ti Y tú No te conviertas A ellos ¿Sabe que te está diciendo? Mantén el orden Van a pelear Contra vos En la universidad O en la escuela Y te van a decir Que sos un retrógrado Por tu forma de actuar A los jóvenes Les va a decir Eres un perdido Porque te estás Manteniendo virgen Para el matrimonio Eso es absurdo Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos Robá Aquí todos roban Aquí todos marcan La tarjeta Fuera de tiempo Acá hacen lo que sean Y Él dice Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos Para que Dios Te restaure Para que estés En la presencia De Dios Y para que Dios Diga Este es mi hijo Cada palabra Que Él desate Yo la voy a respaldar Porque están ordenados En el nombre De Jesucristo La obra del Señor No fue solamente Para que hagas La oración de entrega Y te salves Jesús dijo de Él Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Vino a traer orden Vos elegís Vida desordenada Y vacía O vida En el orden En orden Y llena de Dios ¿Y cuál es el orden? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Pero necesito trabajar Necesito atender esto Yo necesito divertirme Argumentar lo que quieras Pero el orden es Busca primero El reino de Dios Y su justicia El reino de Dios Es buscar todo lo que tiene El reino Y su justicia Es aprender a portarse Como manda el Señor Y recibir poder Para hacerlo Busca el reino de Dios Y su justicia Y todas 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 Las demás cosas Te van a ser añadidas Principios espirituales Para vivir en esta vida Con la plenitud del cielo Y la plenitud de la bendición Número uno Busca el reino de Dios Cada momento de su vida Número dos Que se convierta En ellos a usted Y usted no se deja influir Ni por su pariente inconverso Ni por sus compañeros En el estudio Ni por la gente De su trabajo Ni por las costumbres De la cultura En la que vive Yo me paro De acuerdo a Dios Y declaro Que no voy a dejar Entrar el desorden Cuando el Espíritu Santo Comience a hacer brotar Esta semilla Que acabo de soltarte Adentro de tu espíritu Vas a empezar A descubrir Desórdenes Que eran rendijas Por las que el diablo Te robaba Un montón De las bendiciones Que venían de Dios Y vas a empezar A descubrir Cuanto más Tenía Dios Para hacer con vos Y con tu familia Y con tus cosas Y con tu llamado Se anima a ser honesto Con usted mismo Con usted mismo Y con Dios Si Le invito A que se pare Un ratito Por favor Cierre sus ojos Y deje que el Espíritu Santo Fluya sobre usted Fluya sobre usted Ahora Y le hable A su mente Dígale con su boca Señor Mostrame si hay Desorden en mi David sabía El peligro del desorden Y la bendición Del orden Él decía Señor Que los dichos De mi boca Y las meditaciones De mi corazón Sean siempre gratas Delante de ti Él sabía Que era importante Estar en orden Porque le decía Examíname Oh Dios Y mira Si hay en mí Algún camino De perversidad No estoy hablando De legalismo Esto se hace Esto no No, eso no funciona así Es amo a Dios Y voy a hacer Todo lo que esté A mi alcance Para estar más cerca Y voy a hacer Todo lo que esté A mi alcance Por sacarme de encima Lo que me distancia De Dios Lo que desordena Mi vida O lo que vacía Mi vida Aquí Hay cristianos Que tienen Una vida cristiana Llena Pero su negocio Está vacío Porque hay desorden Hay otros que Tienen un buen matrimonio Pero su salud Está vacía Porque hay desorden Vacía de Dios Vacía de acción De Dios Vacía de promesas De Dios Examínese por favor Con honestidad Atrévase a decirle Con su boca Si alguien dice Señor Yo no necesito Orar esto Yo ya sabía Todo esto Entonces Hay un vacío Porque el que está Limpio Cada vez Busca más Estar limpio Ojitos cerrados Para enfocarse En Dios Señor Te pido Que empieces A ayudarnos Y a exponernos Y mostrarnos Señor Si hay desórdenes En nosotros Desórdenes En el temperamento Desórdenes En el trato Con los demás A los que sirven A Dios Podés ser un buen Cristiano Y estar sirviendo A Dios Pero si tenés Enemistades Con otro cristiano O con otro siervo Hay desorden Desorden En tu forma De alimentarte O de descansar Desorden En la administración De tu dinero Metido en deudas Que tal vez No te hacían falta Desorden En un trato áspero Con tu cónyuge Desorden De desobediencia Dios te está Llamando a algo Y estás peleando Contra Él Y no estás parado En el lugar Perfecto De tu voluntad De su voluntad Necesito hacer Una evaluación Por un momento ¿Cuántos detectaron Aunque sea Una cosa Que tiene que ordenar Aunque sea una pavada Pero algo Bien Quiero decirle Que el Señor Acaba de empezar Entonces Y le va a hablar Día por día Y de ahora Hasta el día En que te vayas Al cielo Dios te va a hablar Al corazón Para decirte Hija Esto está Desordenado Hijo Esto está Desordenado Y empiece A ajustarlo Para que se cumpla El propósito Y el plan De Dios Nada fuera de orden Decirle Señor Ayudame a ordenar Ayudame a ordenarme Señor Desde ahora Nada fuera de orden Ni mi boca Ni mis palabras Ni mis oídos Ni mis ojos Ni mis manos Nada fuera de orden Ni mi negocio Ni mi familia Ni mi trato con ellos Nada fuera de orden Señor Sé que volverse perfecto Es un imposible humano Pero me vas a llevar Por el camino de la vida Señor Cada vez Habrá más orden Cada vez tendré Más de Dios Más de su presencia Más de sus bendiciones Más de las promesas De Dios cumplidas En mi vida Señor Dios mío Ayúdanos 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 Señor Algunos tienen que enfrentar Desórdenes Groseros Terribles Mentían La vida cristiana En la calle Era muy diferente De la local Pero muchos Muchísimos Tienen pequeños Desórdenes Que le estuvieron Filtrando La bendición De Dios Si no se la acaban Recibir Ajuste 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 Cuanto más se ajusta Más llega a la luz Y Dios te mostrará Detallecitos Hasta que en un momento Dirás Yo tengo la estatura Del Señor Yo tengo la fe Del Hijo De Dios De Dios Ahora todo lo que vivo Lo vivo en la plenitud Del Evangelio En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo ahora me levanto Contra toda obra Del diablo Que estuvo operando Trayendo miseria Trayendo salud Errores de salud Estoy Señor Declarando ahora Que toda obra Del diablo Que operó En estos hijos Y en los que están Conectados Trayendo injusticias ¿Por qué sufriste Tantas injusticias? ¿Por qué a veces Seguís peleando Con el abandono? ¿Por qué te pasan Muchas de estas cosas? Dios dice Enfrentalas ahora 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 Corrigiendo Lo deficiente Corrigiendo Lo deficiente Decía el apóstol Pablo Ahora mismo Si lo que pasa No es solo en tu corazón Y contaminaste Tu negocio Tu trabajo Tu matrimonio Tu familia Arreglalo Y ajustalo ahora Si estás sirviendo A Dios Y contaminaste Con desorden Áreas del ministerio Pedísele al Señor Que te lo corrija Ahora Y decirle Señor Voy a hacer Un pacto De orden Nunca Es mi primera vez En décadas De ministerio Que el Señor Me guía A hacer un pacto De orden Estos son pactos De los últimos tiempos Donde Dios Va a desatar La plenitud Cuantos van a hacer Un pacto De orden Con Dios Señor Hoy me uno A todas estas personas Que levantan Sus manos Ninguno De nosotros Somos perfectos Pero tus promesas Y tus bendiciones Son perfectas Porque todo Don perfecto Viene de lo alto Por eso Ahora Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Yo te pido Que me ayudes A arreglar Lo que está Desordenado Por mi parte Por mi parte Del pacto Yo te prometo Que voy a estar Atento Para escucharte Cuando me muestres O me hables De desórdenes En mi Yo te pido Señor Que operes Con lo sobrenatural Y me saques Del desorden Y de mi parte Señor Yo haré El esfuerzo Cada día Para caminar En un orden Cada vez Alineado Con Dios Hay dos opciones Te alineas Con Dios Ordenadamente O te alineas Con el desorden Del diablo Y sus obras Y sus frutos Y sus consecuencias Cuando empiezas A alinearte Con el orden Te vas a sorprender De cuantas cosas Van a empezar A despegar A levantar Sus alas Y a llenarse De la gloria De Dios En el nombre De Jesús Señor Hago pacto Con los que están Haciendo pacto Y te digo Señor De mi parte Yo hago pacto Voy a priorizar Una vida ordenada Un servicio Un servicio Ordenado Señor No quiero Desorden En mi vida Voy a esforzarme Voy a pelear Y voy a desechar Todo desorden Que me muestres En el nombre De Jesús Y declaro Que desde hoy Prepárese a recibir Y declaro Que desde hoy Las abundancias Del cielo Vienen para mi Tu palabra Dice algo Que yo lo voy a recibir Ahora Viviré siempre En triunfo En Cristo Jesús Y que me vas a llevar De gloria En gloria De gloria En gloria De gloria En gloria Este es el tiempo En que todo Lo que pidas Al Padre En el nombre Del Señor Lo vas a recibir Este es el tiempo En que tu estatura Espiritual Irá creciendo Para parecerse A la estatura De Jesucristo Declaro En el nombre De Jesucristo Que los tiempos Más ordenados Más bendecidos Más exitosos Más plenos Y llenos De la presencia Y la gloria De Dios Están comenzando Lo declaro En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Amén